ahora funcione porque antes hice lo mismo y salí a configuración configurando su reunión para facebook live y no sé qué pasó y se acortó entonces ahora vamos con toda la fe y el ariel trabaja contigo no 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 el ariel tiene una empresa también una empresa de masaje que bueno sí porque a veces se demora porque facebook ahora sí perfecto mucha idea que no se vaya el david no va a estar acá cerquita david se va a quedar cerquita ya eva cuando quedan ya estamos al aire dime tú cuando empezamos empezamos bueno los saludo a todos y tengo el grato honor de presentar a roberto hoffman y para los que no me conocen yo soy eva holtz diseñadora dos veces y artista visual roberto hoffman cirujano plástico y artista visual gestor cultural actor de teatro y no sé qué otras cosas más que ya nos va a ir diciendo por el camino y yo me sentí muy motivada a invitarlo porque parte siempre como lo dije en la reunión anterior yo no soy periodista no soy entrevista ahora soy solamente un artista con un micrófono soy una persona sorprendida siempre de la creatividad de otras personas de la inteligencia con que han llevado su vida y cómo ha sido ayudada a la vida por ese por esa creatividad yo conocí a roberto hace unos 30 años no sé cuándo cuando una amiga me dijo y fíjate que los los viernes la noche hay unas reuniones por allá en bellavista en un peatrito donde uno tiene que improvisar y salir al escenario improvisar algo y recuerdo que fui para allá con esta amiga y me tocó que tenía que subirme al escenario improvisar que era el chofer de micro yo tenía que tener un conflicto la improvisación me dije que tenían que tener conflicto tenía que resolverlo en la improvisación y ahí conocí a roberto y ahí conocí a la yoli así un poquito más cercano y ahí empezó una una relación más con la yoli que con roberto porque roberto ya era un gran cirujano plástico y esto era casi como un hobby era como un pasatiempo una manera de socializar pero era fantástico sea y sus intervenciones como actor de teatro ahí cuando improvisaron era increíble y a partir de eso entonces ya en esa relación el yoli que en paz descanse llegó a mi casa como alumna yo le enseñé acuarela tuvo uno o dos años o más pero así intermitente iba a venir entre medio iba probando otras cosas después me pidió que yo le escribiera la presentación para su primera exposición y así nos fuimos conociendo y viendo y después bueno ya en ya me encontré en las malas yoli enfermó yoli murió estuve en el rezo fue muy emocionante muy muy duro tuve con los hijos al estuve también en él siempre estuvieron en mis posiciones yo el daría el que un gran gran quinesiólogo tenía un increíble gimnasio gimnasio y estuve haciendo gimnasia con él hicimos un trueque le pagué gimnasio con cuadro y bueno y así y así me me fui relacionando con ello hasta que después de la muerte de yoli roberto volvió a modificar esta casa porque está en una casa que habían arreglado un poquito y después roberto le hizo un súper recauchaje y la transformó en galería de arte en sala de en sala de de teatro en una sala de teatro hacía clases entrevistas bueno y en eso y hace cinco años expuse con roberto o sea simultáneamente puse ahí y el universal desarrollo creo que ese año tuve tres o cuatro exposiciones y fue una experiencia muy rica y conocernos en otro ámbito porque la verdad nunca nos hemos conocido profundamente nos hemos admirado nos hemos querido de lejos y yo un gran respeto por él como cirujano plástico entonces en esta presentación que ustedes dirán que tengo yo que ver con roberto bueno eso así es la historia o sea yo quería contarle la historia de cómo llegué a conocerlo y y como les digo nunca hemos intimado mucho hemos una vez almorzado juntos acá en mi casa después de la exposición y pero pero está esa admiración y ese ese cariño eh mutuo y voy a partir eh por lo primero lo primero lo primero y lo primero es roberto es un cirujano plástico y nació en chile eh mi primera aproximación a la cirugía plástica es que cuando yo tenía veinte años y mi mamá tenía cincuenta eh se le ocurrió hacer la cirugía plástica y yo con mi hermano casi nos morimos de impacto porque no se escuchaba no se sabía eh y le dije mami pero qué onda cómo se te ocurre pero qué sé yo por qué no acepta la vejea y la cacha de la spa y mi mamá contestó es que yo me siento más joven de cómo me veo entonces esto de verme la cara así sintiéndome tan joven como soy eh no lo puedo aceptar ¿entendí? eh bueno nos costó mucho nos costó mucho pero tuvimos que aceptarlo eh como les digo yo creo que debe haber sido el primer cirujano plástico que había en el país o tú me 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 podrás decir eh roberto eh cómo surge la cirugía porque ahora ya te voy a empezar a tirar la pelota cómo surge la cirugía plástica cómo eliges esto eh cómo te perfecciona eh qué pasa con la cantidad de gente que hoy día se dice cirujano plástico y no es y no hay ningún colegio que los regule o sea qué pasa hoy día con todo eso en que cualquiera pone botox cualquiera posee pone ácido hialurónico te tiran los cordelitos eh te ponen cirugía y queda las cosas o sea te ponen silicona y queda la escoba entonces vamos a partir primero por lo primero que es tu profesión principal eh no quiere decir que todos tus otros haceres no sean eh así importante pero esto te ha hecho famoso te ha estado en la tele eres una eminencia eres respetado y desde ese respeto yo te recibo y te tiro la pelota tú sí oye Eva Eva por favor primero porque para mí es un honor de que tú me invites a tus conversaciones y que amo esta cosa de la creatividad y para mí personalmente la creatividad de por sí eh la he manejado durante toda la vida yo sin la creatividad creo que no ha no he llegado a ser lo que actualmente yo soy y realmente como tú dices la la trayectoria mía es larga es muy digamos yo a estas alturas de mi vida yo puedo decir de que estoy muy contento y muy satisfecho de las cosas que yo he podido hacer durante mi vida y y ha y he recorrido muchas cosas yo siempre digo yo no creo que soy yo no soy ni cirujano plástico ni actor ni pintor ni escultor lo primero que soy yo digo que soy persona así es y como persona yo tengo toda la capacidad y como ser humano de crear y de hacer todo lo que me nace hacer y para mí dentro de mi correr de vida digamos siempre el arte el hecho de crear ha sido el motor de mi existencia yo siempre digo si yo no hiciera teatro pintura y todo lo que corresponde directamente al arte yo creo que no estaría con las dos piernas andando por esta vida eso forma parte de mi existencia y que me ha hecho esas cosas increíbles me ha hecho elegir que se han ido con uniendo para formar la persona que soy actualmente si tú me preguntas cómo me siento actualmente yo realmente me siento contento me siento feliz de las cosas que he podido lograr en estos hartos años de vida que tengo claro en la vida de cualquiera y todos tenemos cosas buenas y cosas no tan buenas y hacemos cosas extraordinarias y a veces no tanto pero en el resumen de todo es fantástico partiendo y contestándote un poquito yo no nací directamente en chile yo soy hijo o sea soy el hijo que nació en el camino de el escape de la segunda guerra mundial desde alemania de mis padres que se casaron en alemania y mi madre me traía en el vientre y en el camino van a colombia y en colombia ellos desembarcaron y con mucha dificultad porque no querían la sociedad colombiana no quería que ellos llegaran a puertos y los quería devolver a alemania justamente en el año 39 y conversando la colectividad que venía en el barco que había mucha gente judía escapando del comienzo de la segunda guerra conversando con esa gente desesperada y la colectividad judía que había en colombia justamente llegaron y conversaron y lograron que el gobierno dejara bajar a las personas a los niños y a las mujeres que estaban embarazadas y en eso estaba mi madre mi madre bajo mi padre me tuvieron un hospitalito en barranquilla y yo nací en ese hospital de barranquilla para quedarme ahí los meses que hacía el gobierno que teníamos que estar ahí y nos dejaron solamente seis meses entonces hablando para para ver qué podían hacer lograr colombia en bogotá diera autorización para venirse a un país extraño de américa latina que era chile ellos no tenían idea ni del idioma ni dónde quedaba chile y lograron entonces a los seis meses con esa vida llegar finalmente aquí a chile a santiago donde desembarcó mi padre mi padre dos hijos de mi padre que habían de antes y luego también otras personas venían en el barco que se juntaron y empezaron su trabajo de inmigrante en chile inmigrante judío totalmente sin nada sin ningún ninguna ropa baúles perdidos y empezaron aquí lentamente a formar esta familia de la cual yo orgullosamente soy hijo eso es más o menos la historia no sé si te contesto un poquito lo que decía ahí bueno como todo inmigrante y emigrante judío venido de afuera aquí hicieron todos los esfuerzos para salir adelante empezaron a vender ropita usada en poblaciones para ganar unos pesos y trabajar en algunas cosas mínimas y ahí formaron la familia que fue creciendo poquito a poco para finalmente llegar a establecerse y mis padres con mucho mucho esfuerzo hicieron miles de cosas mi madre se separó de mi padre se volvió roberto hopman que porque yo originalmente soy israel y y me adoptó mi padre adoptivo hopman y de ahí soy roberto hopman que siguió adelante esforzando él era carpintero y como carpintero yo le ayudaba de chico en un cité y ahí me fui formando como persona importante la cual gran apoyo fue mi madre que muy esforzada muy trabajadora muy emprendedora lo más importante era era yo en el fondo me colocó en un buen colegio el liceo experimental manual de sala y de ahí empecé desde chiquitito con mucho mucho esfuerzo un muy buen colegio que me dio toda la formación que tengo y y siguió adelante y ellos viajaron a argentina se fueron a la cordillera a rellones a hacer cocinería y así seguimos adelante con yo siendo el hijo único de un grupo familiar muy empeñoso y de la cual digamos siempre conectado con la colectividad y muy conectado con chile que acogió que nos acogió en el fondo para seguir adelante y poder hacer lo que se pudiera no sé si hay hay más o menos que te cuento lo que es la primera parte de mi vida claro y ya hubo creatividad ahí de tu padre para poder salir adelante inventarse con la carpintería con esto y con lo otro y la cocinería eso es creatividad cómo salir adelante no es cierto claro pero lógico y ahí yo en el manual de sala yo era matemático y resulta que por dentro yo entre medio me femenicitis estuve muy mal en el hospital y ahí hubo un médico que me ayudó a salir adelante y realmente me salvó la vida y yo tuve mucho en mucha conexión con esa parte de la china que yo siempre quise aproximadamente por el quinto cuarto quinto año de humanidad yo no quería ser matemático sino que quería ser médico y saliendo de la escuela del colegio me fui a la universidad de chile y en la universidad de chile hice bachillerato y el bachillerato fue científico mi profesora de matemáticas se enojó mucho conmigo porque no había seguido nada matemático y me metí a la medicina y tuve los siete años de medicina y por dentro yo siempre tuve la conexión con el arte entonces me conecté con el teatro porque tenía grupo de teatro en el colegio y después cuando me metí a la escuela de medicina había un grupo de teatro en la escuela de medicina en mi curso y los cursos más arriba y tuvimos a un gran gran director que era francesco gran actor nuestro que fue nuestro director y con él todos los años hacíamos obras de teatro yo estaba muy muy comprometido con desarrollar el teatro y bueno ya por ahí por el quinto año de medicina de repente apareció un yo que no tenía mayor conectividad con gente de la colectividad nuestra supe de un grupo de teatro que se formaba en el centro universitario judío que estaba ahí funcionaba en serrano en el círculo en el círculo y me metí y estando estaba en el círculo exactamente y ahí ahí estaba el man que no era nuestro profesor empezamos a hacer teatro empezamos a hacer clases y de repente el biker man dijo algo que le gustaría hacer en teatro y a mí que estaba tenía un libreto muy cortito que se llamaba la gota de miel y era un diálogo entre dos personas y él preguntó bueno alguien quiere acompañar a roberto en ensayar este este día y se levantó una manito que era una niña muy bonita con un tomate acá arriba que se llamaba Yolanda Hurtado y dijo yo quiero hacer la obra con nuestro compañero nuevo y empezamos a ensayar y ensayando que ensayábamos fuera de las horas de clase la Yolanda Hurtado y se soltó el tomate y se cayó un pelo largo que le llegaba hasta casi toda la espalda atrás y yo quedé flechado para y esa es mi conexión con Yolanda Hurtado y cómo la conocí porque realmente es bonito bueno y no solamente el pelo porque era una obra muy expresionista usábamos una malla una malla negra apretada bueno y qué mejor que invitarla después al teatro ver una obra de teatro y ahí y así partió el romance venía de una y ahí así partió el romance entonces eso fue una navidad pues después fuimos a tomarnos un café a ella le dijeron que tenía que llegar de vuelta a su casa a las doce nosotros estábamos en el café de lo más entretenido y pasó la hora y la hora ya vivían para el paradero trece la gran avenida y entonces hoy qué hora era en la una pero tienes que irte tu papi te hace enojar contigo te va a dejar entrar a la casa no yo no puedo llegar a la casa no tienes que llegar a la casa y yo la acompañé hasta el paradero frente a su casa al paradero trece y le di mi primer beso y después del primer beso nadie nos abría la puerta porque estaba todo oscuro ella se pasó por la reja hacia el otro y golpeó una ventana donde estaba el hermano el nano hortado el nano y le abrió la puerta despacito y ella se acostó bien de puntita de pie en la cama y nadie supo de que ella era tan tarde por culpa de nuestro primer beso esa es más o menos la historia del comienzo romántico del bueno entonces el teatro entonces el teatro es perdón entonces el teatro estaba siempre ligado a la medicina o sea eh ahí ya ya era como eh en cheque era el hobby porque porque me imagino el teatro era como una parte del hobby de tu vida porque lo lo serio lo lo cototo era la medicina esto era casi como el hobby el pasatiempo el la sí la alegría de los fines de semana sí algo así yo siempre cuando me dicen el teatro el teatro tuyo es un hobby o la pintura es un hobby no para mí es una esencia yo siempre hice teatro muy muy en serio muy de verdad no si yo no digo que los hobbies no puedan ser ser serios porque a mí a mí también me preguntan si mi mi pintura en mi quehacer o en mi hobby bueno en mi hobby y en mi quehacer pero en las dos cosas por qué digo que hobby porque me entretengo porque lo paso chancho entonces si yo hablo de la palabra hobby en realidad es por lo bien que lo estáis pasando en una en una actividad que no es por llamarlo la principal porque la principal para ti era la medicina esta era como sin mirarla menos decir que es secundaria sino que una más de tus cientos de actividades porque yo no creo que sean cinco cosas que yo mencioné tus cinco cosas yo creo que son veinte entendí así que yo estoy abriendo la posibilidad que me contí de la otra quince la otra cosa cuando estaba estudiando medicina y estaba en el grupo de teatro medicina yo dije cuando estaba en quinto tengo que estudiar teatro en alguna parte y me metí en la como se llama en la universidad católica en el vespertino de teatro de la universidad católica que funcionaba ahí en la calle y estuve haciendo la carrera de teatro en el vespertino de la católica y ahí me metí profesionalmente en contacto con todos los que fueron después actores y siguieron la línea de actuación hasta adelante y nuestro profesor era Hugo Miller y Hugo Miller me tomó muchísimo cariño creo que creo que no todos la actitud en el teatro tanto así que cuando terminé la carrera de medicina en el año 65 me dijo Hugo ven para acá y en estos momentos estamos abriendo el canal 13 el canal 13 para que tú formes parte y estuve en el canal 13 y estuve en el canal 13 durante dos años en que era una planta planta en que teníamos la obligación de cómo se llama de hacer por lo menos 11 presentaciones durante el mes entonces ensayábamos prácticamente desde las 12 11 12 hasta la noche ahí en lira y el resto tenía y el resto tenía que ocuparlo en algo el año anterior el año 63 yo me casé con Yoli y teníamos que sobrevivir de alguna manera contrataron en el canal 13 y yo dije tengo que hacer medicina y hacer ese algo de medicina me metí a la posta al primer turno de la posta haciendo urgencia yo saliendo de medicina iba a ser psiquiatra ni pensaba acercarme a la cirugía y por esa razón me acerqué a la cirugía en la posta y estuve ahí esos años haciendo en la mañana urgencia y después haciéndote eso duró dos años y cuando ya estaba terminando yo seguía en el primer turno y ya la tarde la empecé en desocupada entonces apareció un letrero chiquito que decía curso de cirugía plástica hospital salvador nadie tenía idea lo que era la cirugía plástica y menos yo entonces dije esto qué cosa es pero qué bonito a ver voy a ver y en el hospital de salvador había 80 camas dedicadas a cirugía plástica había un grupo de 10 cirujanos plásticos en los cuales estaba Álvarez Salamanca y el que operó a mi mamá claro Álvarez Salamanca estaba el Donate Phillips los grandes próceres de la cirugía plástica curso maravilloso y yo quedé fascinado y dije yo voy a buscar un lugar a donde yo pueda ir donde hayan cirujanos plásticos el jefe sea un hombre joven así el que contacto con él etcétera y ahí me metí al hospital Barros Lucotrudo con el doctor Mario Garcés mi maestro aquí de Chile y me dediqué en el camino a la cirugía plástica ¿Y cuántos años de especialización? ¿Cuántos años tuviste que especializarte? Mira yo tuve la suerte tuve la suerte de que estuve con Mario Garcés con Mario Garcés y en el hospital salvador en el hospital Barros Lucotrudo alrededor de 10 años porque en eso entonces no se aprendía la cirugía plástica con cursos como se hace actualmente que necesitan una formación de 3 años intensivos con un programa de formación sino que en ese momento yo hacía cirugía general con plástica y ahí me enseñaba él directamente y yo salía al extranjero me iba a Buenos Aires me iba a Brasil después me fui a Europa después fui a Estados Unidos y ahí me fui formando de afuera todo lo que yo aprendí de la especialidad que al principio era una especialidad pequeña y ahora es una tremenda tremenda especialidad y yo fui uno de los defensores y en ese entonces de los defensores más grandes de lo que era esta especialidad en que se juntaba el arte con la medicina si quieres tú nos puedes mostrar alguna foto para ver nomás con respecto a lo que es la cirugía plástica que es maravillosa si la muestran sería ahí por ejemplo es lo que es un acto quirúrgico lo que es la transformación del ser humano la verdad es que la cirugía plástica es una especialidad que yo nunca o sea que yo creo que no sé Dios me la puso por delante porque era una necesidad del alma que yo tenía que hacer y estaba en la medicina y la cirugía plástica ahí por ejemplo si en esa fotografía estamos hace poco con mi ayudante y mi arsenalero bajo anestesia general con todas las medidas que deben utilizarse en pabellón corrigiendo una nariz no sé si tienes otra fotografía por ahí creo que deben haber varias pero en realidad la cirugía plástica es fácil la responsabilidad de la transformación del ser humano es tremendamente grande y para mí como tú dices Eva para mí es una pasión que yo no podría cambiar por nada yo llevo casi 50 años de cirujano plástico y he aprendido mucho soy muy respetado muy querido sigo generando sigo atendiendo consultas ahora estoy en una clínica que está ligada a la clínica alemana que se llama Santiago Medica que está frente a la clínica alemana y tengo consultas tres veces a la semana opero y dos veces tengo consultas y a mí la relación cuando llegan los pacientes hablo con ella cuando me dicen que hacía tu mami no sentía que su cuerpo correspondía a su cara o hay un defecto en la nariz producido por quemadura yo trabajé muchos años en quemadura un defecto producido por un cáncer por ejemplo yo me dediqué mucho que son deformidades que hay que corregir es toda una cirugía realmente apasionante y doy gracias a Dios de que de que soy respetado me quieren mucho fui presidente de la sociedad chilena de cirugía plástica cuatro años a mí me respetan mucho para mí el comportamiento ético y la relación que debe existir con el paciente es fundamental así que yo agradezco de mi vida la gente me quiera mucho y respete las cosas que hago y sigo creando a través de la medicina hoy que ha hablado harto Eva si está bueno para hablar pero habláis bien y erís simpático entre las cosas que también tengo que decir yo te fui a ver una vez mi hijo me dije mami ¿por qué no te operáis de la papá? pero en realidad yo tengo un problema de cicatrización de queloides pero así heavy y no podía pero me había operado recién de un tumor cerebral y me habían cortado aquí por la carótida y tenía un tajo de aquí a acá y después de la operación fui para donde digamos fui donde tía consultarte ¿qué hago aquí? y me dijiste bueno esperar y usar este parche de silicona y qué sé yo y por suerte aquí en el cuello no hice no hice queloide pero hice queloide en la oreja con unos aritos se me puso así una pelota aquí que me sacaron un pequeño cáncer chiquitito dos puntos tengo una pelota y no se puede eliminar pero yo entre las cosas que te quería preguntar y porque hoy día hay todo un ¿cómo decirte? una competencia por permanecer joven que muchas personas se hacen adictas a la cirugía y y y no están nunca satisfechas y siempre quieren más y siempre quieren más y tú debes haber lidiado con esas personas porque mi mi approach contigo cuando fui a tu consulta y que además te dije tenés que decorarla de nuevo porque esta parece la casa de la abuelita no parece una consulta porque tenía ahí los capodimontes tenía ahí los floreritos que todo lo que yo les había cabreado la casa te lo había tirado para allá y te dije Roberto no esta cuestión no puede ser ¿ya? entonces yo ya ahí te empecé te empecé a carbonear con la con la consulta pero yo me di cuenta esa esa capacidad empática que tenía ese amor con lo que tú atendía que uno no puede no creerte porque no hay en ti por lo menos yo como paciente que fui por lo poco que te a mierda le casi se me cae esta cuestión por lo poco que te conocí vi esa capacidad que tení de darte cuenta de lo que pasa a la gente pero hoy me encuentro con algunas mujeres que se han operado tantas veces que les cambia la fisonovía al final y si no hubiera sido porque yo hice una serie de gatos hace dos o tres años no me hubiera dado cuenta que de tanta cirugía la gente se empieza a poner como gato o sea empieza a tener no sé si porque se estira mucho aquí o qué pero se empiezan a transformar en gato entonces ¿cómo me doy cuenta yo? porque a veces hay cirugías que ya no tienen ese corte aquí porque antes tú le notabas y el corte aquí la cicatriz o aquí de chat pero ahora parece que lo ocultan en el pelo pero sí me doy cuenta por esa transformación y por gato incluso la segunda operación que se hizo mi mamá con el Pepe Sari el que era más o menos amigo mío por otras razones y fue donde él y yo había visto tres o cuatro cirugías o cinco cirugías de Pepe Sari le dije mira Pepito me vaya a perdonar pero tú vas a tener que tomar cursos de arte que es lo que tú me estabas diciendo porque estás haciendo mal las narices tú no estás viendo tú estás haciendo una nariz ideal que a ti se te ocurre una nariz ideal y se la chantáis a cualquier vieja y esa es una una nariz chantada esa no es la nariz que le corresponde a la cara a la cara ni a la proporción del cuello con la oreja de oreja o sea hay una cierta proporción que si tú le poní una nariz inventada a alguien la nariz así respingada entonces resulta que todas las narices de él eran así entonces dije tú perdóname yo como artista te lo puedo decir lo estás haciendo mal lo estás haciendo mal y que no es el caso de lo que yo te he visto a ti porque cómo cómo hacer la cirugía de tal modo que esa nariz que le vaya a mejorar esté aparte de la cara y no sea una cosa que copy paste entendí que se la pegaste se la sacaste de un lado y se la pegaste entonces eso eso quería que me hablas mira qué rico el tema que estás tocando porque mira yo parte digamos una cosa fundamental para mí es que yo creo que toda persona es bonita sin cirugía sin nada toda persona es bonita puede ser o sea puede tener una disarmonía y llegar a buscar ser más armónico para ella o para el resto pero siempre la esencia es la que yo cuido al máximo digamos eso lo sé la especialidad mía lo rico que tiene en medicina en general eso lo sé porque he visto tu ópera lo más importante es el contacto médico paciente bueno es muy cambiar y hay que saber qué es lo que quiere cambiar y uno tiene que aconsejar lo que debe podría cambiarse y hasta dónde se debe llegar y entonces para mí bueno de partida la conversación que tenemos con los pacientes es que yo le hago a toda a toda persona yo le saco una fotografía por ejemplo de la que habla de la nariz tengo una fotografía grande porque mucha gente no se ha visto bien en una fotografía real de lo que quisiéramos cambiar y entonces yo pesco esa fotografía hago un pequeño dibujo con ella para decir a ti te gustaría llegar a esto te gustaría llegar a esto otro pero realmente no queda esta otra y conversamos en la transformación y la modificación que tenemos con el paciente mira yo creo que hay una responsa y eso lo converso mucho con mis alumnos que esta es una especialidad en que tenemos una responsabilidad enorme tenemos que tener como se llama una una conexión responsable y no creernos en la muerte por el estilo que podemos hacer lo que queramos tenemos que compaginar algo que haga feliz a la persona y a veces una pequeña cosa puede hacerla feliz y una gran cosa también puede hacerla feliz por lo tanto hay que equiparar bien y saber lo que uno es capaz de hacer y lo que el paciente va a tener como resultado que sea mejor siempre debe ser natural un lifting un estiramiento de cara no puede ser una cosa horrible tracción de tejido sino que es tiene que ser natural simple ser la misma persona como que hubiera ido a una a un paseo en la playa y haber llegado como más fresca más refrescada y eso es lo hermoso de la cirugía estética en todo sentido sea en la cara sea en las mamas sea en el abdomen que se corrige mucho la lipoaspiración y todo lo que hacemos en cirugía estética lo más importante es que es la misma persona pero más bonito más más armonico más 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 feliz en el fondo es más feliz de adentro y y con mi experiencia de haber ido a una consulta tuya y de haber tenido esa conversación hay una parte de ti efectivamente que es media psiquiatra ¿no es cierto? porque tú de alguna manera le pegás una acogía al paciente yo voy a hablar de cómo yo fui que yo de haberme operado solamente en mi vida me hubiera operado contigo y me hubiera operado contigo por todas esas cualidades de que me sentí contenida regaluneada apoyada eh y eso ya es el 50% de la cirugía porque tiene que ver con la autoestima porque tú le hacías un trabajo primero a la persona le peinás el mate le peinás y el cerebro le hacís le hacís primero el estiramiento del mate para entrar en la aceptación y en el amor por sí mismo entonces saber que lo otro es un experimento que se va a tratar de hacer lo mejor posible dentro de la de la porque me imagino que en el en el en la cirugía tú tienes también una intención y que después mientras estás operando te da y dando cuenta que en realidad le podías tirar un poquito más y además tenís sorpresa porque el tejido igual que en la pintura no está reaccionando como tú querías y tenís que inventar un poco para hacerle un arreglo por otro lado para llegar al resultado pero yo creo que ese approach que te que te ha servido al estar metido en distintas áreas del arte en el teatro en el saber conectarte contigo mismo es lo que te ha permitido todo el éxito por esa entrevista previa es porque yo creo que la mitad del éxito que tú tenís es porque eres capaz de captar al paciente en su esencia y en su preocupación ¿qué me dices tú de eso? Sí creo que sí mira yo hay una cosa que yo siempre hablo de lo especialidad y lo que es el contacto y este este trabajo de transformar al otro en el fondo yo siempre entre dos es una aventura para el paciente que está sanito que está súper súper bien que tiene que se yo una nariz que siempre la ha tenido mal y quisiera arreglarla pero dice bueno y cómo voy a quedar es una aventura es un es una experiencia muy particular y por otra parte es la aventura del médico y del cirujano hay que aplicar su cirugía frente a la medicina en que pueden haber complicaciones pueden haber una serie de cosas para aplicarla a la debida forma y tener un resultado bueno es una aventura entre dos siempre digo lo mismo y a mí me gusta mucho esa sensación y esa modéstia que debe tener bueno es igual en el arte es una aventura cada cuadro que hago es una aventura y una sorpresa una sorpresa al final claro sí pues yo además mira con la pintura porque después me dediqué a hacer cursos de de pintura y después hice dos magísteres en dibujo y después me dediqué con varios talleres a seguir distintas corrientes de la figura humana y del cuerpo etcétera que ha sido mi pasión que aprendí yo de la pintura para la medicina yo me di cuenta que al hacer un dibujo hacer un dibujo por ejemplo ahí hay un cuadro en la cual la mitad bueno es muy bonito a mí me gusta mucho ese cuadro porque el lado derecho es la juventud y el lado izquierdo es la vejez lo que pasa con los años lo que pasa con los tejidos pero lo que yo aprendí que dibujando me di cuenta que el lado derecho mío no era igual al lado izquierdo o sea yo tenía una cierta malformación para apreciar lo que estaba al lado derecho y lo que estaba al lado izquierdo ahí tienes un cuadro mío que es un regalón mío que me gusta mucho muchos talleres de figura humana y esta es de una modelo y es y es las mujeres de las calzas de las calzas colores y yo amo mucho este cuadro y uno otra vez mira el pintar para mí después de toda esta experiencia de pintura es un impulso yo para mí la pintura es no es intelectual es de impulso viene de adentro viene de la guata viene del del corazón viene ahí tienes por ejemplo qué sé yo en que se compaginan varios símbolos a través de la pintura en la cual hay muchas cosas que me empezaron a hacer después de dibujar me empezaron a aparecer como necesidad una tela como esa que es una tela relativamente grande realmente la pintura es un amor a dos dimensiones al al ancho y al alto pero entonces yo tuve la necesidad de aprender algo más que significa hacerlo tridimensional y ahí me metí con Javier Stichkin a hacer talleres de escultura y hice realmente estuve nueve en él y ahora tengo unas esculturas muy bonitas bueno ahí hay otro cuadro que es muy bonito porque ahí está mi padre Hoffman mi madre Lilo y yo cuando era chiquillo basado en un en una tela más bien pequeña o mediana llena de colores que significaba un poquito la vida que nosotros tuvimos como familia que venía desde afuera y que estaba en Chile y que fue muy bien recibida entonces siempre la pintura ha sido para mí impulsiva yo no no estoy yo no puedo por ejemplo con un cuadro estarlo pintando durante dos años como hay pintores realistas o distintas corrientes yo color impulsivo de dibujo y mi base grande es dibujar en mi casa un taller que estoy en mi taller en mi casa en la cual aprovecho y especial de dibujar y pintar 20 cuadros que los expuse en mi clínica los también en mi condominio los cuadros que hice durante la pandemia y yo me sentí como que el tiempo pasaba de que la pandemia realmente no me afectaba tanto aunque sí siempre afecta y bueno ahí estoy en la misma clínica haciendo una charla junto con inaugurar la exposición ahí te explico más o menos lo que significa pintura y la escultura para mí que me han completado las esculturas y hemos recorregado cosas bueno y en la pandemia yo también empecé a vivir de situaciones así no siento de aislamiento y que mi casa es mi taller y mi taller es mi propia galería de arte porque toda la casa la cambié la hice galería y también pinté una cantidad maravillosa tu galería sí maravillosa tu galería y pinté un montón de cuadros de paisaje necesitaba pintar paisaje llenarme con los recuerdos de los amaneceres los recuerdos de los atardeceres de esa explosión de colores yo creo que debo haber pintado 100 paisajes por lo menos y empecé a hacer estos videitos por casualidad porque alguien me pidió unos videitos de unas clases pequeñas por unos niños que estaban tristes y yo no me quería a propósito de la vejez no me quería hacer el video porque esta cara está vieja estoy muy re vieja para esta cuestión y que se bueno y al final tengo que hacerlo nomás porque si me lo piden y tenía que ser conmigo hablando porque yo lo hice con la pintura me dijeron no tiene que estar tú ahí hablando bueno y lo empecé a subir de instagram y empecé a llenarlos con un poquito de contenido y bueno ha sido todo un éxito esto de que me pongo a hablar con el micrófono y a decir cosas del arte que como dices tú es impulso y yo hablo de la aventura y hablo de la sorpresa y hablo del juego y hablo de un estado como de ensoñación que me viene donde me desconecto empecé a leer qué pasa con eso y los orientales hablan de ese estado que es como un estado de meditación donde me conecto bueno y empecé a hablar de todas esas cuestiones y después hice que los hice transmitir por el estadio también me pidieron unas clases para unos niños discapacitados y yo dije bueno pero yo no voy a hacer una clase para 10 niños yo si la hago la hago para que le sirva a medio mundo o sea hagamos la masiva para que esto sirva para algo ya o sea si uno ya lo está regalando regalémoslo masivamente y bueno y entonces eso se transmitieron y no los hice tan para discapacitados lo hice como para gente menor y gente mayor que no tuviera una edad tan específica bueno y ahora voy a hacer una exposición con todo eso o sea con todo lo que he pintado en pandemia ahora en una en un mes más los invito a todos a una exposición con la fundación Art La B que fue lo que los que me pidieron que hiciera este curso para discapacitados así que tal como tú que lo estáis exponiendo aquí lo de la pandemia y lo exponiendo allá por suerte Roberto por suerte tenemos esta pasión esta pasión que es el arte en tu caso el arte la medicina porque eso nos permite mantenernos jóvenes mantenernos contentos mantenernos vigentes yo quiero antes que Roberto siga contando eso yo conocí a los hijos o sea voy a hablar de la familia de la parte que yo los conocí conocí al Ariel que tenía un gimnasio que ya era muy creativo en el gimnasio por toda su manera porque después yo estaba en otro gimnasio después el otro hijo que se dedicaba a eventos a sonido y todo esto bueno ahora se tuvo que reencachar de nuevo porque lo pilló todo el estallido social y la pandemia ahora creativamente hace otra cosa el hijo que era kinesiólogo también hace otra cosa que tú nos vas a contar y la hija que había trabajado junto con mi hijo en un retail bueno tiene unas tiendas sumamente creativas de moda donde mete moda y arte y ella es una personalidad increíble conocí a tu cuñado también en Pomaire que hace unos restarlos que son algo increíble me regaló un libro de poesía entonces Roberto ha estado ha estado inmerso y ha estado y forma parte de una familia muy creativa y antes de tirarte la paleta te voy a decir que yo también mi abuelo tenía un negocio de diseño de sombrero en Bratislava mi mamá diseñaba la alfombra de nuestra fábrica de alfombra mis hijos son sumamente creativos los dos mi hermano en Israel también entonces yo quiero preguntarte ¿cómo es que se dan? ¿cuáles crees tú que son las enseñanzas que tú recibiste de tu padre que tú le has dado a tus hijos que se ha transmitido para este espíritu hablemos de la creatividad como un espíritu aventurero esta capacidad de salirnos de los límites porque a todo esto yo le enseñé a la Yoli pintó un florerito le pusimos un Passepartout y le dije ahora salete para afuera salete de los Passepartout ¿cómo es que te has salido de los límites? lo tengo en ese cuadro si sé ¿cómo le has enseñado a tus hijos? ¿y cómo? ¿y qué aprendiste tú de tus padres? ¿y qué le transmitiste a tus hijos? ¿ya? porque aquí tenemos un paralelo entre los dos que los dos venimos de familia creativa los dos criamos hijos creativos que no se han quedado pegados en una profesión o en un quehacer que no resulta sino que dieron un paso para adelante así que ahora retiro la pelota ¿qué me dices? ¿qué me contesta? qué rico porque el tema es maravilloso no, mira el tema de la familia es maravilloso para nosotros y creo que para muchos es el pilar y la esencia de todo lo que se produce dentro de ese núcleo ¿ah? en que estamos parto diciendo digamos de mis padres de mis padres que esforzados no tenían nada de artístico de por sí sino que absolutamente dedicados al esfuerzo y ahí por ejemplo están mis tres hijos está la Jessica al medio con un cumpleaños que no me acuerdo cuál es al lado de la Jessica misma está Daniel que es el menor de mis hijos la Jessica es la mayor y el del medio el que está al lado derecho que es el Ariel bueno la Jessica tiene como digo una una ella es muy trabajadora empeñosa esforzada dedicada y que tiene esas tiendas que tú hablas que se llaman Lolita que la gente se ha vuelto loco con esas tiendas porque son modas que ella trae que ella trae que viene y que aman los niños desde los 14 años y ha seguido para hasta los 20 25 padres e hijos para ir a sus tiendas y que tiene varios locales muy conocidas al lado de la Jessica está el Daniel que tiene un centro de evento y que se dedicaba a un centro de evento y después empezó a traer bicicletas bicicletas que son eléctricas y que ahora ha tenido un éxito extraordinario y está más que nada dedicado a las bicicletas y por el otro lado tengo abrazado a mi izquierda que es quinesiólogo y que tiene un centro de evento un centro de masaje que en tres locales se va a inaugurar un tercero y que estuvo un tiempo muy grande trabajando conmigo y perdóname pero aparte de ellos que estamos ahí en un camping que acostumbramos en un camping salir todos los veranos bien que está mi nieto al lado de Jessica arriba la Ariel arriba está la Sonia que es la esposa de Ariel y está la Laurita que es la menor de mis nietas ahí estamos en el desayuno en la carpa que tenemos junto a un casa rodante lo pasamos siempre con la familia y comparamos muchísimos momentos ahí hay muchas hay varias fotografías más si quieres se muestran antes que se muestre la siguiente quiero mostrar que en estos momentos me llega aquí aquí por el celular la Jessy que está ahí al lado de Yoli que está ahí al lado izquierdo está bien ¿no? vuelve al anterior nomás y ahí está de la Yoli una colorina preciosa que en estos momentos está en trabajo de parto en Israel porque está en Jerusalén armó su familia en Jerusalén y está en estos momentos en el el trabajo de parto de mi bisnieta así que me siento absolutamente chocho y al otro lado al lado de Jessica está Ronnie que es la melliza la primera de los de los hijos de Jessica que también está esperando guagua y en abril voy a tener mi segundo bisnieto entonces como ustedes ven con Yoli estuvimos 47 años unidos en esta familia muy férrea en que creamos muchas cosas y yo soy el hombre más más enardecido de valor y y de de orgullo propiamente y tal por esta familia maravillosa que tengo ahí en una placa en el mercaz donde pusimos importante la familia está en la parte arriba el Dani al lado de Dani está Sonia la esposa de Ariel y la Laurita hacia abajo y más arriba arriba de Yoli está Nano el hermano de Yoli que actualmente y que eran muy unidos los únicos dos hermanos con Yoli y al lado de abajo está el Igal que es el mellizo de la Ronit que va a tener Guagua y por el lado del Dani abajo está Cecilia su hermosa mujer con uno de sus hijos que es el Simón hay en ustedes parte de la familia rodeando la placa que en el mercaz tenemos de Yolanda Hurtado así que qué más le puedo decir la verdad es que la fuerza que puede tener una familia es increíble y aprovecho esta esta fotografía de Yolanda Hurtado en su placa en el mercaz de decir la cercanía que he ido teniendo poco a poco con el mercaz con el círculo y que me ha acompañado parte de mi vida yo formé teatro en estadio israelita Maccabi más o menos aproximado en los 62 formé lo que se llama el teatro Ana Frank y ahí cuando era la época de Carlos Flo y yo tuve mucho mucho contacto con la colectividad e incluso hace bastante poco el taller que tengo yo que lleva el nombre de Yolanda Hurtado a taller siglo XX hicimos un trabajo conjunto con la colectividad y con el mercaz o sea que para mí la conexión de mi judaísmo interno aunque no soy religioso demasiado apegado a todo lo que es la parte religiosa yo siento un orgullo tremendo de mi formación de toda esta en la parte de mi vida con respecto al judaísmo no sé no sé si ahí más o menos te puedo ir diciendo o sea que voy aclarando lo que es en sus distintas distintas facetas ahí están compañeros de medicina y yo estoy por allá arriba en la parte alta de mis compañeros de curso le van cita sin barba ni bigote que soy yo en los primeros años de la escuela de medicina eso es más o menos alguna de las cosas que yo les puedo aquí con este grupo nos juntamos nos juntamos que es un grupo de medicina 65 y todavía nos juntamos algunos de los que quedan y otros que se han ido pero es una amistad y un cariño muy grande en nuestra formación como médico eso es como como creo lo más importante Eva con respecto a mi familia y yo quiero recalcar ahora que te miro la cara y que tú conociste a Yoli Yoli tal de nuestra familia Yoli tenía una personalidad muy fuerte y además tenía una porque después ella fue arsenalera mía durante 17 años después estudió orientación después hizo varias cosas de arte y tengo todavía todas sus obras hizo pintura en su MIE y llena lleno de inquietudes fue la compañera perfecta de mi vida el amor que yo tengo por ella y el amor que persiste ahora ha sido la mujer y es la mujer de toda mi vida y que ahora reposa ahí en el cementerio israelita ahí está la lápida de los dos y que justamente en tres días más se una dolorosa enfermedad de un cáncer de colon y que me dejó a mí un sentimiento muy difícil de sobrepasar espero que ahora está ahí reposando y te puedo mostrar también una escultura que yo hice y que quedó en esa lápida que ahí hay una escultura que yo hice una de las tantas una que es esta mano que es la mano que levanta y saca con esta escultura que significa en el momento en que ella descansa en paz alguien la saca para llevarla esta escultura se llama Benco que fue un momento en que ella falleció yo le tomé la mano para tratar de traspasarle un poquito de sangre a ver si podía salir o resucitar o volver a la vida y me di cuenta que ese momento que quedó en mi mente lo transformé en un dibujo y el dibujo lo transformé en esta escultura que se llama Ven conmigo y que al final de cuentas esta mano no es la mano sino que es la mano de Dios que la está llevando desde el fondo del descanso hacia lugares muchísimos mejores yo tengo esta misma escultura hecha para mí para el otro lado en la cual los dos va a llegar el momento en que subimos al cielo o donde sea para encontrarnos y darnos de nuevo un abrazo eso es lo importante que es para mí y fue para mí mi bella la familia y que ahora no está pero está conmigo porque el lugar que tuvimos en el barrio de Lla Vista que compramos cuando ella estaba todavía que la transformó en un lugar en el cual ella hizo muchos talleres en los cuales tú Eva fuiste a esos talleres y después yo lo transformé yo lo transformé en un lugar precioso y si quieren no sé alguna fotografía y creo que tiene un video en la cual muestro lo que es el taller a ver si nos acompaña a mostrar ese video que yo los invito a que lo conozcan en pleno barrio de Lla Vista en la calle Ernesto Pinto La Garrigue paralela Pionono hacia el centro es 191 en la cual yo tengo un teatro maravilloso una cafetería unas hermosas salas de exposiciones y que tengo actividad prácticamente todo todo este año así que y tú has hecho muchas entrevistas como sí bueno yo trabajé harto tiempo en televisión yo tenía varios programas en televisión Quiero un cambio cirugía de cuerpo y alma de la gente se acuerda yo comencé con la Eli de caso después yo empecé a hacer entrevistas entrevistas a personajes importantes que sé yo del teatro de la cultura es decir yo no 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 me he podido quedar tranquilo y sí yo creo que no me voy a quedar nunca tranquilo ni en la medicina ni en el arte ni en lo que yo busco como persona yo escribo poemas decía no soy un poeta pero escribo poemas que creo que son hermosos y bueno como te digo no sé no sé si si tú me dejas decirle algo a la gente si yo le puedo decir a la gente eres libre eres libre mira eres libre la mejor palabra del mundo la que me estás diciendo en estos momentos ahí está el video yo no sé si corre si corre video o no corre ahí está el taller siglo XX ahí y y ahí estoy dentro en lo que es la la el muro verde al fondo y ahí se puede ver también más adelante el teatro el teatro y las distintas salas y yo estoy diciendo esto le quiero decir a la gente ahí está la cafetería con la sala de exposiciones ahí está la cafetería otra sala ahí ven el teatro que es un hermoso teatro en que se pueden hacer muchas cosas ahora ahí está mi nieta tocando el piano ahí pueden ver distintas etapas ahí está mi hijo tocando el saxo con con la sala de maquillaje esta es la sala donde yo le estoy conversando en este minuto y esto es afuera en la garita y ese es el taller siglo XX pero lo que yo quiero decir si me permite Eva es que la gente porque mucha gente le pregunta a uno cómo te alcanza el tiempo para ser médico y pintar o esculpir de dónde es el teatro cómo cómo es posible yo lo que quisiera decirle a todos de que si uno tiene ganas en la vida de cosas tiene que hacerla es un deber personal es un deber para la sociedad es un deber para uno no tengan ningún miedo porque uno siempre puede encontrar momentos para desarrollar la creatividad para desarrollar estábamos de acuerdo Eva totalmente de acuerdo y está totalmente y está totalmente dentro de este espacio que el estadio israelita me proporcionó para que yo hablara de la creatividad y para que yo buscara porque hablé tanto de mi creatividad y de lo que me pasa y cuando pinto esto y cuando pinto lo otro dije no yo tengo que empezar a conversar con la gente y con quién puedo conversar con gente que yo admire tal como lo dije con la Jessica donde la creatividad el atrevimiento la valentía la osadía se manifieste en la vida no siempre tiene que ver con el dinero tiene que ver con como dices tú con las ganas con las ganas de dar con las ganas de realizar con las ganas de comunicar porque al final uno con todo lo que está haciendo está comunicando su sentir y con todo ese comunicar además se produce una transformación de conciencia entonces para mí esto es lo valioso mira con quién estás ahí con Noguera con el Tito sí en en conversaciones que teníamos era lo que se llamaba detrás del personaje lo hacíamos con público tenía un invitado y íbamos conversando igual con tú ahora lo que había detrás de cada una de las personas que estaban invitadas estaba la Delfina Guzmán había un montón de gente muy importante pasó por ese programa que hicimos el año antepasado cuéntame ¿y tú tienes esas grabaciones? sí están todas las grabaciones las tenemos todas compaginadas sí porque fíjate se me está ocurriendo esto en vivo porque tú sabes que esto del arte y la creatividad a uno le vienen los chispazos y la creatividad ¿y qué pasaría a propósito de eso si nosotros los pudiéramos retransmitir a través del Estadio Realita esos videos con esas conversaciones ¿cómo te gustaría? es maravilloso me encanta ¿podríamos hacerlo? para mí es hermoso yo creo que sería un aporte para 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 los socios del Estadio porque yo ya no sé a quién realmente yo ya no sé a quién más voy a entrevistar porque yo soy una persona muy casera bastante autista que no me muevo mucho en círculos sociales sino que estoy muy metida en la pintura y en la escultura y en los jardines entonces no hago tanta vida social no conozco a tanta gente increíble como la que tú hay conocido y yo creo que dentro del espacio de Explorando la Creatividad como tú has entrevistado a todos estos que son grandes creadores yo creo que los podríamos incorporar a mi espacio y los podríamos copiar y pegar si tú me das el ok yo hablo con la gente del Estadio para ver si lo podemos hacer a mí me importa muchísimo Eva la conexión siglo XX aquí en el barrio de Llavista yo tuve un acercamiento pero hay que seguir con la gente de cultura con la gente de teatro para que ocupe el espacio hagamos cosas en conjunto y contigo con lo que tú quieras así que es cosa de conversarlo y hacerlo ya me tinca me tinca mucho porque a mí me interesa mucho meter en el estadio cultura porque se ha hecho mucho zoom sobre deporte y yo he sido como la voz y tuve que quitarle algunas entrevistas a nuestro gran entrevistador Mauricio Com pero él tiene su lado con el deporte y a mí me interesa el lado con la cultura entonces si podemos hacer esta rejuntada entre el estadio realita hagámosla 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 yo a mí me gusta hacer tener desafío nuevo que yo en el fondo voy a hacer como la gestora que hace la movía para que esto resulte no soy nada más que eso como te dije yo soy un artista patúa con un pincel y con un micrófono pero me parece que esta conversación nos da pie a lo otro incluso yo te invito a pesar que no soy representante del estadio ni representante curso ni representante nada que reiniciemos el teatro en el estadio realita que eso se murió se perdió no sé qué pasó pero yo me imagino que tú podrás encontrar dos ayudantes o alguien como para echar esto a andar de nuevamente se necesitan grupos de convivencia de distintas áreas en el estadio tenemos solamente uno de cine que tiene que ver con la cultura pero yo creo que hay hay algunos nichos que no se han ocupado y hay necesidades latentes de gente que tiene esa ansia y ese deseo de cultura así que te tiro la pelota y ve y hacemos algo hagamos algo yo sería como la embajadora del estadio realita mira ya pues yo yo tengo estoy a a disposición de que me llamen se conecten oye incluso podríamos replicar si tú me dices podemos hacer algunas propuestas ya oye incluso podríamos replicar eso que hacían ustedes que se llamaba tertulia donde yo te conocí donde uno tenía que subir al al podio improvisar alguna cuestión sin haber nunca haber pisado un escenario o sea podríamos partir replicando eso también claro hay un problema y yo hago también ideas hay muchas claro ideas hay muchas y el estadio yo creo que el estadio en ese sentido es el lugar indicado mucho más allá que el Mercas porque el Mercas al final funciona también como un templo entonces está más como decirte configurado de una determinada manera yo expuse ahí el cóctel tenía que ser caché o sea hay todo una manera mucho más ya y se necesita para esto que tú haces y lo que yo hago algo más libre algo más aventurero más loco así que yo creo que esta conversación Roberto ha sido muy fructífera estoy muy contenta estoy emocionada siempre no sé qué me pasa pero en esta entrevista que yo le hago a estas personas que admiro como tú y que quiero me emociono me emociono antes de hacerla y después cuando termino quiero emocionar como dos días ¿ya? linda pero así es la vida vos me emociono yo también yo te agradezco Eva por esta invitación y lo que tú quieras lo que tú quieras conversa con la gente el estadio y lo que yo pueda aportar y el taller siglo XX pueda aportar ningún ningún problema yo les doy el mensaje para conectarnos y establecer el contacto como quieras ¿ya? de todas maneras te mando un beso te agradezco mucho esta conversación y yo te mando otro beso y también te agradezco mucho pero además te voy a dar un abrazo virtual y voy a poner término a nuestra conversación agradeciéndote lo he pasado chancho porque la verdad que uno teniendo una conversación como una persona como tú tan simpático y tan increíble y tan calio y tan buena onda o sea tú además de vicepresidente del club de la buena onda o sea de todas maneras entonces esto a uno le llena energía llena gana para ponerse a pintar a jardinear a regar así que ahora me voy me saco este disfraz de gente me pongo mi antacito cochino y sigo pintando y bueno y este es el principio de algo que vamos a hacer en el futuro o sea no me cabe la menor duda pero de todas maneras ya empiezas a preparar las entrevistas que tú has hecho de estos actores de estos personajes increíbles y y los empezamos a compartir en el estadio realista ¿te parece? así que yo te voy a estar llamando para ver cómo armamos el cuento ¿ya? así que termina tú yo terminé la parte mía te mando un beso y salud a la Jessica y felicitaciones y salud a tu hijo ¿ya? un beso para todos y que nazca y que nazca luego mi bisnieta que está a punto de nacer así que bueno puede que ya haya nacido mientras estamos conversando como te digo los invito a todos toda la colectividad si capaz pues capaz todavía no me llega si dice llegaron las notificaciones de la Jessica así que a ver espérate déjame déjame ver si capaz que ya tengamos la noticia no todavía no las tenemos ahora estamos con una lluvia que se cae en el cielo dice bueno paciencia oye yo los invito como te digo a todos quiero mucho a mi estadio israelita quiero mucho a la colectividad me siento un corazón que lo único que quiere es entregar su trabajo y su vida a lo que es la comunicación y la creatividad especialmente el arte gracias Eva te quiero mucho gracias Roberto gracias por aceptar mi invitación y un beso chao adiós un beso beso y el abrazo y el abrazo sí chao chao